8 de la mañana, 44 minutos. Bueno, continuamos en esta mañana. Muchos oyentes que se comunican. Ya vamos a estar compartiendo con ustedes los mensajes que vienen llegando a esta hora. Bueno, recibimos a Verónica Brugman, oyente del programa, una vecina de acá de Juan la Casa, que seguramente muchos de ustedes conocen. Verónica se comunicó con nosotros hace unos días que tenía algo importante para transmitir. Bueno, buenos días antes que nada y gracias por estar acá. Buenos días, Darío, y bueno, gracias por brindarme este espacio, que es muy importante para mí, así que desde ya muy agradecido. Bueno, te trae por aquí un emprendimiento que surgió de una historia muy dura que te tocó vivir, un hecho que seguramente muchos conocen. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, sí, yo hace tres meses perdí a mi hijo mayor en un accidente. Eso implica un dolor inmenso, un dolor que no se te va a ir nunca. Pero a raíz de eso yo necesité canalizar el dolor o canalizarlo y a su vez tenía la necesidad de hacer algo como para ayudarme yo. Como que no sabía cómo hasta que yo soy muy de las señales, muy de ir viendo por el camino lo que me pasa. Y bueno, a raíz de varias señales que tuve, dije, bueno, me parece que lo mejor sería comunicarme con mamás y papás que hayan pasado por lo mismo, porque solamente los padres que pierden un hijo entienden el dolor. Por más que la gente te diga, te dé palabras de aliento, te apoye, que lo hacen desde el corazón, solamente el que está en ese lugar lo puede entender, lo que se pasa, los momentos que tenemos, las subidas y las bajadas. Yo hace muy poquito, repito, hace tres meses. Y bueno, se me ocurrió un día poner un tipo de anuncio en el Facebook de querer formar un grupo de padres que hayan pasado por lo mismo. O sea, puntualmente por la muerte de un hijo. No importaba la circunstancia en que fuera la muerte. Y en cuestión de 24 horas éramos más de 20 padres. Eso me sorprendió. Y bueno, eso yo lo propuse, o sea, lo pensé. Y el 14 armé el grupo, en principio por WhatsApp. Y por hoy somos 40 madres y padres. O sea, en el grupo figura uno solo. Pero digo, tengo matrimonio. Generalmente la que figura es la mamá. Y bueno, se han abierto un montón de puertas y nos hemos ayudado un montón. Dejar bien claro que si bien la idea la tuve, no es mi grupo, es el grupo de todas. Yo no soy referente de nada. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy una mamá más. Que me vinculo con ellas para aprender. Porque hay madres que van en un proceso, digamos, más adelantado. Que hace ya mucho tiempo que perdieron a sus hijos. Pero... Es algo que nunca termina igualmente, ¿no? No, no. No, no, porque me pasó... Ayer agregué cuatro madres más. O sea, se va corriendo, digamos, el mensaje. Y todos los días aparece alguien que alguien le dijo que se enteraron. Y bueno, van todas al grupo. Hicimos una reunión presencial este lunes. Y para ser la primera y que estoy aprendiendo con ellos y aprendiendo... Porque esto requiere una logística. Que eso también lo estoy logrando estos días con apoyo de otros grupos que... Que ahora después te cuento. Pero principalmente dejar claro que somos un grupo de madres. Que acá no hay... Que yo no soy psicóloga. Que yo soy una mamá más. Que sí tengo psicólogos... Porque al trabajar en la salud, tengo esa suerte. Me han brindado su apoyo para poder dar una charla. O sea, pero principalmente dejar eso claro porque no quiero que se confundan. Ni tampoco a los profesionales que piensen que uno está haciendo una tarea que no me corresponde a mí. Simplemente es apoyarnos y escucharnos. Ver las vivencias de cada uno. Como cada uno lleva el día a día. Bien, está claro. Porque más allá del dolor muy grande, por cierto. Y que solamente puede conocer un padre que vivió eso. Más allá de que uno haga el esfuerzo por ponerse en un lugar. Es algo que no va a sentirlo más que el padre que lo vive. O la madre, ¿no? Lógicamente hablo en plural. En este caso la vida continúa, ¿no? Porque hay más hijos, hay más familia. Y hay que buscar las herramientas para poder sobreponerse. Para poder, como tú hoy decías, de pronto entender el porqué. O, bueno, simplemente rescatarse y hacer ese proceso de duelo y, bueno, de resiliencia, de continuar. Sí, el duelo es muy personal. Es muy personal. Primero que creo que es un duelo constante hasta que Dios, el universo, quien sea, nos dé la fecha a nosotros para partir. Es decir, un hijo es un hijo, no importa si tenés uno, si tenés tres, es un hijo. Y sí, tenemos que seguir. En mi caso me aferro a mis hijos y a mis nietos. Pero tenés que aferrarte a algo. Tenés que buscarle la vuelta porque la vida sigue. Yo entiendo que si yo me quedé acá es por algo. Entiendo que mi hijo, por mis creencias, ¿no? Que él cumplió su misión. Y, bueno, partió. Y, bueno, yo si llego acá debo tener alguna cosa que hacer. Ya sea tanto para aprender o para ayudar o para lo que sea. Seguramente sea mucho para aprender. Y, nada, nutrirme de gente, de padres que han pasado por lo mismo. Te repito, el duelo es muy, muy particular. Porque vos de repente hablás, a mí me dicen, Vero, vos hace tres meses y te ves fuerte. Una cosa es que yo me vea fuerte. Y otra cosa es lo que yo puedo llegar a sentir cuando entro a mi casa. Yo me caigo todos los días y me levanto todos los días. Y eso también me lo tengo que permitir. Tuve que aprender a permitírmelo porque el primer mes no me lo permití. Tengo que ser sincera, recién ahora me lo estoy permitiendo. Porque también, gracias a esas mamis que están en el grupo, me di cuenta que uno no puede estar fuerte toda la vida. Porque en algún momento cae. También tengo ayuda psicológica, ayuda del psiquiatra en lo particular. Lo recomiendo porque son apoyos que tenemos que tener. Esa herramienta del grupo, entre pares, entre personas que pasaron por lo mismo, supone algo, digamos, importante, que es que todos saben de lo que están hablando, han vivido y bueno, desde ahí pueden tal vez brindar una mano, una ayuda. Esta herramienta supone buscar, por ejemplo, los mecanismos de ayudarse a cada una y a todo el grupo. ¿Cómo funciona? ¿Qué días se reúnen? ¿Cómo se pueden acercar? Tal vez hay gente que nos esté escuchando que quiera sumarse, por ejemplo. Sí, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. En principio, el grupo se formó desde el WhatsApp, mientras se fueron uniendo las mamás. Tengo mamás de Carmelo, de San José, de Noa Alvesia, de Valdense, de Colonia, de acá de Juan Lacaze. Tengo una mamá de Montevideo. Y surge desde el pleno dolor. ¿Se reúnen de forma presencial? Empezamos este lunes a reunirnos de forma presencial. La primera reunión fue en casa. Estamos buscando un lugar propio, que sé que en breve se va a dar. Porque necesitamos también un lugar que sea nuestro, ¿no? Como para tener nuestro lugar. Porque también puede pasar que un día yo no esté y no puedo cortar la reunión. Nos decías que el municipio también va a aportar algún lugar. Yo fui a hablar y el municipio Encantado nos va a brindar un lugar. En principio, ahí van a variar un poco los días de encuentro, porque depende un poco de los horarios que tenga libre el local del municipio. Que eso lo voy a resolver esta tarde. Todavía días fijos no tenemos. Esta vez fue un lunes. También hay que ver los horarios, porque todos trabajamos o hay gente que no es de acá. También de repente en algún momento hacer vía Zoom, para que se conecten los padres de otro lado. Igual en el grupo se habla todo, se dice todo. Tenemos la confianza y sabemos que lo que se hace y se dice en el grupo queda en el grupo. Nos apoyamos mutuamente porque han surgido situaciones en donde de repente pasó algo y nos comunicamos y una mamá sale a ayudar a otra mamá. Que eso a mí me llena de satisfacción. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que no todos tienen una familia cerca. Entonces, a veces te caes y te encuentras sola. Entonces, también es importante que sepa la mamá o el papá que está en el grupo que no está solo. Que puede contar con cualquiera que alguien va a estar. Y en esos momentos, muchas veces, cuando uno está en ese momento que se cae, tal vez dice, ¿por qué a mí solo me pasa a mí? Y de pronto se encuentra en un grupo como este que es una realidad que comparte con mucha gente. Exacto. Es una pregunta frecuente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué mi hijo? Si estaban a plenitud de la vida. Hay un contexto muy... Tenemos varios casos. Hay contextos diferentes. Tenemos padres que perdimos los hijos en accidente. Hay padres que tuvieron... Que hay hijos que fueron por homicidio, otros por suicidio. Entonces, atrás de eso hay otro contexto que también hay que saber manejarlo. Por eso yo siempre aclaro, y quiero que lo resalto, que esos conflictos nos ayudamos, pero ahí necesitamos la presencia de un profesional, ¿no? De un psicólogo, de un psiquiatra, que tengo psicólogos amigos que se han ofrecido a dar alguna charla, pero también al trabajar en la salud, yo les sugiero siempre que no tengan miedo de consultar. Trato de llevarlos también, si veo que hay una necesidad, de que consulten, que se saquen eso de que voy al psiquiatra porque estoy loco. No. Se va porque se necesita, porque necesitamos un apoyo. Yo, por ejemplo, un antidepresivo no está mal tomarlo, porque pensamos más claro. La mente se nos nubla en estos momentos. Entonces, todas pasamos por el mismo dolor y el 99% de las que estamos ahí, creo que todas en algún momento pensamos lo mismo. ¿Por qué a mi hijo y no yo? Y si me voy con mi hijo y no es la solución. Entonces, dejar eso bien claro, que la solución, por ejemplo, yo al grupo le puse transformando el dolor en amor, porque creo que es la necesidad más grande que tenemos. A todos les gustó el nombre, así que quedó ese nombre. Y bueno, ahora es un día a día trabajarlo, ver qué es lo que nos hace falta, nutrirnos de otros grupos, que eso también lo pude encaminar. O sea que no solo estamos acá en Juan Lacaze, el grupito de Transformando el Dolor en Amor, sino que ayer me comuniqué con el señor Nery de Maldonado, que ellos tienen el grupo Renacer, que también es de lo mismo. Y bueno, a raíz de él, ya ayer estamos participando de otro grupo, pero es un grupo que se llama Renacer, pero es de todo el Uruguay. O sea que ya tenemos, no solo el grupo de Juan Lacaze, sino que ya tenemos la contención y los relatos y las vivencias de gente de todo el Uruguay. Yo sinceramente no, es como que estoy sorprendida de la repercusión y de cómo se fueron dando las cosas. Y es como que no puedo creer y decir, bueno, estamos en un grupo que abarca todo el Uruguay, que no es solo Juan Lacaze. 9 de la mañana, 21 minutos. Bueno, continuamos en esta mañana escuchando a algunos oyentes y bueno, como siempre, agradeciendo la forma respetuosa que nuestros oyentes también realizan sus aportes y sus comentarios, también con un tema como el de hoy, que es un tema de la vida, que a veces en este programa, que tal vez a veces supone entretener, divertir, también nos podemos dar un espacio para reflexionar y para, bueno, compartir el proceso personal de una persona que también en este caso pretende ayudar a otras, ¿no? Con Verónica Brumann, que por ahí muchos recién se están enganchando, nos contaba su historia personal de la pérdida de un hijo, hace unos tres meses aproximadamente, bueno, y a raíz de ahí en su proceso de duelo, inició un camino de conformar un grupo donde otros padres que también hayan corrido con esa misma situación puedan encontrar un ámbito de buscar herramientas, de ayudarse, de hablar en primer lugar. Y bueno, por ahí va un poco la cosa. Verónica, no sé si querés. Sí, quiero también dejar claro, creo que capaz que ya lo dije, pero aparte de este grupo que se formó en Juan Lacaze, logramos entrar en el grupo Renacer de todo el Uruguay, conectando con el señor Nery de Montevideo, que son grupos que uno, desde la ignorancia, como no le pasa, no sabía ni que existían, y obviamente es algo que en todo el Uruguay existe, que muchos padres que pasan por lo mismo, entonces a mí me da una contención porque ellos ya están en esto hace muchos años, me van a mandar material, me van a ayudar con el tema de cómo conformarlo, como todo grupo tiene su, lo que hablábamos hace un ratito, Darío, de que todo tiene un común, entre comillas, un protocolo, unas leyes a seguir, como un libro guía, y ese libro también existe para esto. Yo no lo sabía, me lo van a hacer llegar, entonces digo, también es material que suma, es forma diferente de trabajar, y bueno, todos los que estamos acá, en el grupo estamos abiertos a eso, a recibir ayuda. Bien, es un grupo, como comentaba, que está destinado a personas, a padres y madres que, bueno, hayan tenido la desgracia de perder un hijo, y bueno, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo funcionan? Se pueden comunicar conmigo al teléfono 098-817275, lo que sí les pido es que me manden mensajito, porque yo por razones de trabajo no siempre puedo contestar, pero yo contesto, puedo demorar en contestar, pero contesto todos los mensajes, y por el momento no tenemos ninguna página, no hemos formado nada todavía, solamente el grupo de WhatsApp, es muy nuevito el grupo, porque no hace un mes que se formó, el tema que se formó muy rápido, pero los avances son rápidos también, entonces bueno, de a poquito vamos a ir formando, no tenemos un día fijo para reunirnos, esta semana fue el lunes, pero va a haber más reuniones, estoy esperando los días libres que tiene el municipio, que me ofrece un lugar, así que en base a eso van a ser las fechas de los días de reunión y los horarios, pero comunicarse conmigo por privado en cualquier momento, pero siempre aclarando que soy una mamá más, o sea, puedo llegar a ser como es que se dice un asistente, digamos, o un servidor para el grupo, pero una mamá más. Bien, bueno, en principio contactarse y ponerse en contacto con Verónica, si quieres reiterar el número. El grupo está en plena formación, y bueno, y qué pueden encontrar por ahí alguien que recién se engancha, en principio, bueno, ser escuchados y poder hablar de la situación. Exacto, yo lo que hago es primero contarle por privado cómo funciona el grupo, ahora lo voy a hacer acá, el grupo es abierto a todos los padres que hayamos perdido hijos, es un grupo abierto en el sentido de que tengo padres que están en el grupo y no participan, o sea, simplemente escuchan, es válido, tengo padres que hablan, padres que hablan un poco, otros más, otros menos, eso es personal. Nadie los va a obligar a hablar, nadie le va a pedir que cuenten lo que no quieran contar, lo que se habla en el grupo queda en el grupo, y obviamente los primeros momentos del grupo son dolorosos, porque cada uno se presenta con su historia, y hay historias, todos tenemos historias fuertes, pero también ahí es donde te das cuenta que hay historias que a pesar de la pérdida de un hijo, son más fuertes, porque vienen de otro contexto o con situaciones que tal vez ni nos imaginamos que las personas pueden llegar a estar pasando, o pasaron, o siguen pasando, entonces ahí es donde uno dice, bueno, acá necesito un poco más de ayuda, porque derivan en otras cosas, ¿no? Hoy mencionabas el nombre del grupo, y si no recuerdo mal, era transformando el dolor en amor, ¿no? Claro. Y uno dice, ¿qué cosa buena puede quedar de la pérdida de un hijo, a priori? Sería una locura pensarlo así, pero tal vez si empieza a realizar ese proceso, por ahí surgen nietos y cosas que van quedando, que uno dice, bueno, hay cosas que hay que rescatar, hay cosas por las que vale la pena seguir adelante, ¿no? Sí, yo en el caso personal mío, yo desde el primer momento dije, yo me quedo con el amor de mi hijo, los 29 años que estuvo conmigo, y los que estás conmigo, porque para mí sigue estando, siempre digo, desde mis creencias, creo que el vino cumplió una misión y se fue, yo debo tener que cumplir algunas otras, por eso estoy acá, pero siempre desde el amor, eso no implica que yo no me caiga, que yo no llore, que yo incluso hasta no tape ese dolor haciendo mucho ejercicio o eso, porque eso es algo natural que hacemos, tapamos, y bueno, también me doy cuenta que no tengo que tapar tanto, que me tengo que permitir ser yo y me tengo que permitirme caer, y eso también me lo han enseñado en este poquito de tiempo las madres que tengo. Ahora, qué importante es darse cuenta también de que uno está en ese, o sea, ser consciente del proceso, de decir, bueno, estoy tapando algo que me duele, porque es lógico que uno no quiera que le duela algo. Sí, es como mirarse al espejo y hacerse cargo de uno mismo, porque si seguimos tapando, si yo sigo tapando el dolor y ocupo todo el día en hacer cosas, va a haber un momento que el cuerpo me va a hablar y voy a reventar por algún lado. O termina en una enfermedad o en algo más grave. Exacto. Entonces digo, bueno, como soy consciente de esto, trato de bajar algunas cosas y decir, bueno, a mí el grupo me hace bien, la natación me hace bien, el correr me hace bien, el andar en bicicleta me hace bien, pero de forma equilibrada. En este momento tengo más tiempo porque estoy de licencia para poder conocer a mi tercer nieto, que nació hace 10 días. Bueno, felicitaciones. Gracias. Vino una luz a la familia. Y bueno, y disfrutar de mis nietos, que es lo que me dejó mi hijo, que nació desde el amor más profundo de él con Lucía. Nació Venecia y Teo, que son mi luz, y por mis hijos, primero por mí, porque si yo no estoy bien, los demás no están bien. Y bueno, y por Tiago y por Agustina, que si bien son grandes, porque también, permitime decir esto Darío, uno se enfoca en el dolor de la madre que perdió un hijo, pero están los hermanos, que es un dolor inmenso, que tal vez es diferente, con procesos diferentes, pero que también tenemos que saber aceptarlo y llevarlo. Porque a veces nos llegamos en que hay, es mi hijo y es mi dolor. Y puede pasar que a veces por el mismo dolor provoca lo de taparlo, de que no se hable, y eso tal vez sea menos sano que tal vez sentarse a hablar. Claro, en mi caso se habla mucho, en mi casa se habla. O sea, primero que Steven siempre está presente, y con los hermanos, siempre hablamos, y somos una familia que siempre nos dijimos lo que nos molestaba uno del otro. No tengo la familia perfecta, claro, pero digo, siempre somos de comunicarnos. ¿Quién la tiene? No, creo que nadie. Pero sí pasa de que a veces el hermano o la hermana se cierra en su dolor y no se comunica con la madre, la madre no se comunica con el hijo, y ese dolor se hace más grande, las distancias se hacen más grandes, y en vez de unirse con eso, se separan. Y no es la idea, la idea es de trabajarlo junto. Bueno, Verónica, agradecerte por estar aquí. Y bueno, ojalá hayamos estado a la altura de poder brindarte la posibilidad de transmitir lo que querías transmitir, por ti, pero por mucha gente también que tal vez se está escuchando y encuentre en este grupo, o en otros tantos que funcionan por otras cosas y por otros motivos del mismo modo, o bastante similar, la forma de que las personas estén y estemos todos cada vez mejor, que podamos transitar los procesos que nos toque vivir, sea del modo que sea, y algunos muy duros, pero bueno, que tenga su misión de vida cada uno. Sí, yo decirle a la gente que está bueno que se acerquen a los grupos, a cualquier grupo, en este caso, bueno, es por este tema, hay muchos grupos que ayudan desde otra forma, todos aprendemos, y creo que es una forma de, por decirlo de alguna manera, de capacitarnos para la vida, porque no estamos preparados para muchas cosas, y yo por momentos siento que el mundo se dio vuelta, o sea, porque siempre nos preparan para que los hijos entierren a los padres, y no que sea al revés, y en este momento creo que estamos pasando por un momento que está siendo muy al revés, o sea, hay todo otro contexto atrás que tal vez no queremos ver, y bueno, es complicado, pero bueno, vamos en el camino. Bueno, de algún modo todos interactuamos de una forma u otra, consciente o inconscientemente, sea en el tránsito, en la calle, o en la vida, estamos ahí constantemente interactuando, si lo hacemos de forma consciente, y tal vez, hablando y compartiendo las cosas, sea un poco mejor. Gracias Verónica, y bueno, a la orden siempre por acá. Gracias a vos Darío, y bueno, muchas gracias a la gente que escucha el programa, que sé que son muchos, y bueno, y son bienvenidos a todas las preguntas que quieran hacerme, yo puedo demorar en contestar, pero contesto todo. A propósito de eso, un oyente nos pide que repitamos el número. 098-817275. Volvé a escuchar todos nuestros programas, ya emitidos, en www.musicanelaire.net Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, con opciones, Darío Izaguirre. Darío Izaguirre. Música en el aire,